Explota, explota, queplo. Chum, chum. Explota, explota, mi borrascón. Yo me entiendo. Y los meteólocos también. El sábado nos va a caer la del pulpo y con viento a mansalva. Y bajan las temperaturas. Suena guasa, pero no. Es serio y a lo mejor no tiene gracia. Baja la cota. El domingo sigue la cosa complicada y aunque la lluvia pare a ratos, no lo hará del todo. El viento se irá mainando. Ese día la cota de nieve sube pa' despistar porque a partir del lunes verás. La máxima igual sube un chispitín y la mínima no. En dos plantos los tomates. Hombre, si quieres, pero te van a nacer en el caldemonio. Esto no es una previsión oficial. Si va a hacer planes, recuerde que esto es Asturias. En caso de duda, mire por la ventana.